bienvenidos al programa Discutamos México. El día de hoy vamos a analizar uno de los grandes desafíos que presenta nuestra sociedad para el siglo veintiuno, el tema del agua. Este recurso natural que utilizamos para nuestros alimentos, para beber, para acearnos, para producir prácticamente todos los bienes que la industria genera, pero sobre todo este elemento natural que forma parte intrínseca de las células que existen vivas en el planeta. Y por ello es un recurso que lo hace distinto. Doctora Marisa Masari, cuando vemos las imágenes del planeta Tierra, no nos deja de sorprender la belleza de su color azul por la cantidad de agua que esto refleja. Estamos hablando de que el planeta Tierra tiene el 70% de agua, el 30% de superficie terrestre. La primera reacción que nos produce es de una enorme inmensidad y abundancia de este líquido vital. Pero, sin embargo, sabemos que este líquido es un líquido limitado, es un recurso limitado, aunque renovable. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este, esta aparente contradicción? Bueno, sí, el planeta azul aparentemente tendría muchísima agua, pero de esa, de ese 100% de agua, 97.5% es agua que está en los mares, es agua salada. 2.5% es agua dulce, pero esa agua dulce no está toda disponible como la conocemos para beber, para lavar, para diferentes usos. Parte de esa agua dulce está o congelada en los casquetes polares, o como agua subterránea, abajo de la superficie de la tierra, y hay que explotarla, hay que extraerla de alguna manera. Entonces, realmente disponible como la conocemos en ríos, en lagos, en presas, en lagunas, tenemos menos del 1%. Si es un recurso, aparentemente ilimitado, porque está a lo largo del ciclo, transformándose continuamente. El problema es que somos 6 mil millones de habitantes, cada vez somos más los que requerimos, el agua que está en cantidad finita, no es infinita, es una cantidad fija que está renovándose a lo largo del ciclo del agua. Estos ecosistemas nos ayudan a que esta agua la tengamos disponible. El asunto es que esta agua también la usamos para diferentes fines, no la tratamos, la vertimos a los cuerpos de agua, y lo que estamos haciendo es limitando más este recurso, que por cantidad es limitado, por calidad puede limitarse más. La mayor parte del agua de México se utiliza en la agricultura. Aproximadamente el setenta y siete por ciento del agua se utiliza para fines agrícolas. Un catorce o quince por ciento se utiliza para abastecimiento doméstico, y un porcentaje menor para termoeléctricas y la industria. Sin embargo, la situación es muy paradójica, porque a lo largo del último siglo hemos creado una gran infraestructura que permite coberturas razonables, yo diría muy buenas en algunos de las ciudades de abastecimiento, de alcantarillado, pero el costo ambiental de ese desarrollo hídrico es muy elevado. Hoy tenemos ciento cuatro acuíferos sobreexplotados, y las grandes ciudades en particular han producido una contaminación muy severa de los cauces y en general de los cuerpos de agua. El agua una vez contaminada, aunque esté en los cauces, no puede utilizarse, o puede utilizarse a costos muy elevados, y muchos de nuestros asentamientos urbanos principales están asentados en alguno, y dependen de alguno de estos ciento cuatro acuíferos sobreexplotados. La mitad del agua que se extrae de los acuíferos o de los ríos y cuerpos de agua para la agricultura se pierde, y estos son volúmenes enormes. Si consideramos que el setenta y siete por ciento del agua se usa para la agricultura, podríamos moderadamente suponer que el treinta o treinta y cinco por ciento de esa agua extraída a los ecosistemas con frecuencia se está desperdiciando, no tiene un uso adecuado. ¿Qué nos puedes decir de la cobertura que tiene el país en términos de las necesidades básicas cubiertas y las desigualdades que se pueden presentar entre las regiones mexicanas? Me voy a referir a agua potable y alcantarillado, que yo creo que son los temas más importantes en este momento, porque la población actual y la que se espera todavía va a aportar problemas de esta naturaleza. En agua potable hay cerca de diez millones de habitantes que no tienen acceso al servicio de agua potable, agua limpia. De alguna manera, este, toman agua, la calidad no es buena, ¿no? Es la que se pueden llegar. Y en alcantarillado todavía hay más de quince millones de personas que depositan sus residuos como como pueden, ¿no? En zanjas, en lo que sea. Se tratan solamente como el cuarenta por ciento de las aguas residuales que se colectan. Entonces, hay un marco de referencia ahorita que son las metas del milenio, que consisten en reducir en cincuenta por ciento el déficit que teníamos en los servicios de agua y de alcantarillado en mil novecientos noventa, y eso se debe cumplir al año dos mil quince. Pero cuando uno sale al campo, a las zonas pobres, a los municipios alejados, ahí es patético, no es dramático ver la forma en que se están allegando los recursos cuando hay. Este, todavía en nuestro país existen zonas en donde tracoma, que es el una expresión extrema, digamos, de de la falta de de agua adecuada para para asearse. Yo creo que si bien a nivel de urbano tenemos coberturas mayores del noventa por ciento, en las zonas rurales todavía son muy bajas, y es ahí donde tenemos que hacer énfasis en los próximos años. Como economistas, ustedes han fallado en ponerle valor a los recursos naturales, todos los recursos naturales fallan, son valor cero y eso no vale. ¿Cómo pueden aportar esto en esta visión, la parte económica de un recurso natural? Sí. Fíjate, Julia, que hay una expresión muy socorrida en el medio de los especialistas y del sector hidráulico en México, que es la de Dios da el agua, pero no la entuba, ¿verdad? Entonces, hay que entubarla, hay que construir las presas, hay que hacer los acueductos, los sistemas de conducción, la potabilización, el bombeo, la distribución, hacersele llegar a la gente el agua o a las industrias, a los comercios, al gobierno, y luego ya que se usa, hay que disponer de ella, ¿verdad? Hay que llevarla al drenaje, lo que es igualmente costoso. Todo eso cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero, y después de toda una etapa de inversiones muy importantes que hizo el sector público desde la década de los treinta, cuarenta, cincuenta del siglo pasado para construir una infraestructura extraordinaria, bueno, ahora nos damos cuenta que hay que mantener todo eso, hay que ampliarlo, hay que modificarlo, y cuesta mucho, y el gobierno dice, ya no tenemos recursos, lo tiene ahora que pagar la sociedad, hemos subsidiado durante largo tiempo a los consumidores domésticos, a la industria, a los servicios, es hora de que empiecen a pagar los consumidores. Yo creo que eso está bien, hay que evitar el populismo de las tarifas, de que no les cobramos, pero al mismo tiempo que se paga, según el nivel, el uso, y las posibilidades económicas, también el gobierno debe de transparentar la eficiencia de su propia operación. Es decir, en qué medida las cosas, los servicios de agua no son caros por la existencia de fugas, por una mala administración, por problemas que tienen que ver con la operación del sistema. Yo creo que también ahí podemos lograr reducir costos, exigirle a la gente que pague, pero al mismo tiempo, generar un producto mucho más barato de lo que ahora nos está costando el agua en el país, que es muy elevado. Además, ahí creo que viene el principio con el cual a la introducción del programa planteaba, este es un recurso distinto porque forma parte precisamente de la vida, del ciclo de vida y de la materia viva. Por lo tanto, no podemos restar más agua de la indispensable para que los ecosistemas sigan funcionando en todo el resto, no solamente de sus servicios, sino con la posibilidad de seguir evolucionando y seguir siendo ecosistemas naturales. Y esa es una parte que resulta a veces muy dura, que la gente no acepta el concepto de que primero garanticemos que los ecosistemas puedan seguir funcionando porque si no nos va a rebotar por todos lados y vamos a tener un problema como humanidad de inviabilidad. Es un reto de proporciones casi podríamos decir bíblicas. Estamos esperando incrementos en la temperatura hacia finales de este siglo de cuatro, cuatro y medio grados centígrados en la mayor parte de las regiones del país. Eso va a tener un impacto muy grave en la producción de alimentos. A su vez, estamos pronosticando con estos escenarios una disminución importante en la precipitación del orden del 10 o 15 por ciento en algunas regiones, sobre todo en la región norte. Esa disminución en la precipitación, precisamente por la demanda de agua de los ecosistemas que se va a ver incrementada, se traduce en disminuciones en el escurrimiento, que es finalmente el agua que podemos aprovechar, la que está en los ríos, la que se infiltra en los ecuíferos, en algunos lugares del 15 o 20 por ciento. Entonces, estamos planteando un escenario futuro en el que tendremos 15 o 20 por ciento menos agua en algunas regiones, señalada por sequías cada vez más recurrentes y prolongadas, en donde simultáneamente vamos a tener una demanda mayor. Para mediados de este siglo seremos otros 30 millones más de mexicanos, asentados fundamentalmente en las grandes ciudades. Por lo que hace a los fenómenos hidrometeorológicos extremos a los huracanes, el consenso que se está formando en la comunidad científica internacional es que tal vez no cabría esperar más huracanes o más tormentas tropicales, pero sí más intensos. Ya durante las últimas décadas hemos estado registrando del orden de 20 o 30 por ciento más de huracanes intensos de nivel 4 o 5. Huracanes que antes eran raros, ahora encontramos de esos dos o tres en un año. Entonces es un escenario muy complicado que apunta a la necesidad de profundos cambios de la manera en que nos relacionamos con el agua y con el agua y el medio ambiente de la cual depende este recurso. Estamos trabajando en la solución de problemitas apagando fueguitos cuando en realidad deberíamos estar construyendo el futuro y no tenemos el diseño institucional de política pública para tomar las decisiones duras, difíciles que se requieren en materia económica, en materia también de crear una nueva infraestructura. Seguimos haciendo las grandes obras de infraestructura del pasado en vez de pensar en un sistema mejor administrado donde se haga un uso más racional del agua y también creo que la solución va en un sentido colectivo. No podemos culpar de todos los males al al gobierno, ¿Verdad? Este hay que incorporar los costos ambientales que normalmente están fuera de la contabilidad. La ecología tiene costos sociales y políticos muy altos, ¿Verdad? Establecer, reponer, restaurar los sistemas, es caro económicamente, políticamente, socialmente, hay que desarrollar ingeniería institucional, política social, cultural, para tener una salida a los problemas hidráulicos en México. Teniendo en mente que estamos hablando de un recurso que no es ilimitado, el reuso del agua, el uso consciente del agua como ciudadanos, el reuso, por ejemplo, en agricultura, por parte de los industriales, no es sólo la ciudadanía, los ciudadanos, los agricultores, el gobierno, los industriales, es un esfuerzo conjunto de todos, y yo veo esto no como el dilema del futuro, es el dilema del presente, y entre todos, como decía Manuel, algo tenemos que hacer, no podemos seguir como de que esto sucederá en algún momento, está sucediendo y tenemos que actuar. Las soluciones existen, es necesario aplicarlas, y esto está obligado a ser parte de la más alta prioridad de la agenda nacional, de todos los sectores, de gobierno, de sociedad, del legislativo, del judicial. Creo que ha sido un programa muy rico, yo agradezco mucho el esfuerzo de todos ustedes de habernos acompañado con todas las actividades que tienen, y que hayamos podido tener este diálogo para contribuir en este programa de Discutamos México a ir creando una agenda nacional. Muchas gracias a todos ustedes, y gracias a los quienes han estado escuchándonos, viéndonos, y permitiéndonos llegar a sus hogares.